Shen Yu en nuevas fotos, hermosa, guillante, con mucha vida. Sao Lushi, nuevo video mientras sonríe a sus fans en el set de filmación del drama. Let Me Shine, super linda con ellos, como siempre. Tianxi Wei, nuevas fotos para Busy Busy Home Turn. Liu Jifei actualizó fotos desde su Weibo. Then Wei partió a Shanghai y fue visto en el aeropuerto. Look de Aeropuerto.